0-4-14-5-5-5-9-6-9-6, seguimos en Noticias Barquisimeto. Hoy usted se va sin hacer esa cola que ya hay en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez Barquisimeto con Noticias Barquisimeto y el Instituto del Deporte del Estado Lara al compromiso entre Cardenales de Lara y Bravos de Margarita. Repítela. ¿Quién se iba a imaginar que Bravos iba hoy con esa taquilla? Cuidado, si no es la taquilla más alta de la temporada. Y contra los Bravos de Margarita. Los analistas y estudiosos no se van a explicar por qué va a ser la taquilla más alta. Bueno, hoy va a estar Jesse Uribe entonces en el Estadio, ojo, firmando autógrafos y haciendo el primer lanzamiento. Ok. Más de nada. Sí, pero es que ya firmando autógrafos, Daniel, o sea, si el tipo, ojalá no quede mal, porque para firmarle autógrafos a 10.000 personas requiere una logística. No, va a firmar autógrafos desde las 5 de la tarde, me imagino que hasta las 5 y media. Por eso le digo, o sea, en media hora va a firmar 2.000 autógrafos. Los que firmen. Por eso le digo más, una foto, tal, el selfie, la cosa. O sea, la gente va a ir por la foto. Alguien que esté a las 7 y media, 7 de la mañana, desde tempranas horas, en el Antonio Herrera, ese no se va a ir sin una foto de Jesse Uribe a las 5 de la tarde. Yo creo que Cardenal de Lara hoy tiene que poner bastante seguridad privada como seguridad pública. Con Soho era, Soho estaba sentado, por decirte, aquí detrás de nosotros. Había una reja que dividía de dónde estaba Soho acá donde estamos sentados nosotros y tú llegabas hasta ahí. Él te firmaba, en varias oportunidades se paraba, se tomaba la foto, el selfie contigo, en otras oportunidades se quedaba sentado, pero tú llegabas, te acomodabas para que saliera la foto. Así fue con Luis Soho. No, no, pero Luis Soho sí, por supuesto, Amant, quizás es el mejor pelotero en la historia de la LBBP, así él mismo diga que es Robert Pérez, ¿no? Pero Jesse Uribe van a ir gente que ni siquiera es amante del béisbol. Por supuesto. Hoy va a ir gente que va a farandulear. Totalmente. Y habrán otros que les gusta el béisbol y también les gusta a Jesse Uribe. Bueno, solo tienen el combo completo, pero la mayoría, no la mayoría, pero una gran cantidad de personas va a ir nada más por ver al tipo. Claro, en el estadio se le hizo mucha publicidad a esta llegada, a este concierto de Jesse Uribe. Quizás allí muchas personas también conocieron quién es este cantante internacional. Internacional y bueno, ahí van a pegar las dos que tú dices, el béisbol y Jesse Uribe. Buen día, es Freddy 56. Mi mensaje es para informarle al señor Lino de la AMTT que van a empezar a cobrar dos bolívares a partir de mañana, las rutas 12 y 21. Bueno, ¿qué tal? Ahora, felicitamos a la ruta 12 y 21 porque ya desde cuándo las demás están cobrando dos bolívares. Es increíble esto del pasaje. ¿Ya cobran dos bolívares? Sí, dos bolívares. Medio dólar casi. Correo. 50. Cuidado, si no uno de los pasajes urbanos más caros de... De Venezuela. No, de Latinoamérica. Es que 50 centavos de dólar, Daniel. Aquí, en todos lados, son 50 centavos de dólar. Eso es lo que están cobrando las unidades. Por acá nos dice nuestro director general. ¿Y cuáles serán las medidas especiales de bioseguridad hoy en el estadio? No, ninguna. En el estadio no se está pidiendo nada. El COVID-19 lanza rectas de 90 millas y ha ponchado hasta los mejores bateadores. Hoy, más que nunca, deben existir medidas de bioseguridad. No, allí ahí es como una cabina. Se moja un túnel donde tú pasas y... Se mojan allí al pasar por una de las entradas. Por la otra, no existe eso. Esa está por las entradas que son compradas en taquilla. Por las entradas de cortesía, no existe el túnel de desinfección para ingresar al estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimérico. Entonces, allí es donde hay que empezar a ver entranza. Buen día, Dios los bendiga. Permítanme, por favor, un solo comentario. Habrá que cambiar un gentío en las instituciones. Solo un ejemplo, todas las familias en espera de solución de vivienda y tantas obras en abandono. Ejemplo, Torres del Cisal, el terreno frente al Zambil, el terreno frente al Zambil. Sí, es que aquí lo hemos dicho. Y a nuestro criterio es barrir mesa limpia para empezar a ver cosas diferentes en las direcciones. ¿Qué hacen los alcaldes cambiando el tren directivo si lo que hacen es moverlos de sitio de dirección? Si no sirvieron donde estaban por tanto tiempo. Van a servir ahora que tienen que nombrar gente nueva que trabaje. Nos lo escribe José Rodríguez de Caudar, el llamado enrosque. Tú pa' acá, yo pa' acá, tal, y aquí estamos todos. Mira, hablen del agua. Vamos a hablar del agua. Elisaúl, antes de irnos al corte y darle la bienvenida a la invitada en la mañana de hoy del agua. Hay información donde ayer, bueno, el gobierno avanzó en los trabajos de reparación del motor del embalse Dos Cerritos. Y esto para poder garantizar el servicio de agua potable al pueblo del estado Lara, específicamente a los municipios afectados, a los tres municipios afectados en la entidad larense. Tenemos el video, por favor, muchachos, para informar la reparación del motor del embalse Dos Cerritos. Escuchemos y veamos lo que estamos en Somos Televisión. A mis amigos de Somos Televisión un saludo. ¡Saludo, gobernador! Y muy especialmente al municipio de Jiménez, Morán y Eirribar. Hacen una infección del motor que falló allá en la estación Nostro Rico. Estamos en la empresa de Renault Eléctrica, la cual es la que viene realizando este tipo de trabajo. Me acompaña el presidente de la empresa, el ingeniero Jordan, que nos va a dar una breve explicación del trabajo que venimos realizando en este motor con la finalidad de mantener informado a nuestro pueblo. Jordan, ¿qué nos puedes decir? Ok. El mantenimiento consiste en una reparación tarcial. Luego de un diagnóstico realizado, se verificó el problema de las agobinas que presentaban las fallas, fueron sustituidas y ya estamos en proceso de instalación y restauración final. Este trabajo nosotros esperamos terminar para lunes y martes. Luego viene el proceso de conexionado y pruebas de barnizado y horneado y pruebas de protocolo de operación. Además de estas reparaciones que se están haciendo en el motor, se aprovechó para hacer también reparaciones en la bomba, en la válvula, en el ciclo de la bolvería, cadena de mando y sistema de protección. Además, estamos buscando fortalecer ese sistema de protección y, bueno, son gestiones que se están haciendo para esta lina, de manera que tengamos que hacer ese sistema óptimo y suficiente para garantizar la vida de un motor. Así es. Es una aplicación técnica, entendible, sobre todo para que la gente tenga la certeza, la confianza de que venimos realizando un trabajo importante, un sistema integral para evitar instalarlos y que falle algunos otros elementos. Por eso que estamos aprovechando esta oportunidad para hacer entonces el mantenimiento preventivo en todas las áreas que involucran este sistema. Seguiremos informando paulatinamente el desarrollo de este trabajo. Bueno, allí estaban entonces explicando parte de lo que habían hecho en el motor averiado en los dos cerritos. Esperamos que esto se solucione rápido, lo antes posible, lo antes posible. Volvieron a insistir que entre lunes y martes, ahí lo volvieron a mencionar, ahí estaba el secretario de Obras Públicas y Servicios de la Gobernación, estaba el ingeniero Jorman. El vecino Jorman. De ahí de Hidrolara y, bueno, esa era la interacción de una empresa privada. Correcto, arreglando el motor. Las reparaciones al motor, aprovecharon también de hacerles otros mantenimientos preventivos para evitar futuras complicaciones. El vecino y nosotros no tenemos agua. O sea, que él tampoco tiene agua. Ah, bueno, la familia de él ahí toda está sufriendo también lo del motor. Sí, no me gustaría estar en esos zapatos donde la tía, la mamá, epa, hijo, con esto. Cuando está lista el agua, no quisiera estar en esos zapatos. Bueno, fíjate que yo le pregunté a Johnny, que es un amigo de por allá de la familia. Johnny, el agua. No, nada, no ha llegado. Vamos a denunciar en Somos Televisión, me dijo. Ah, bueno. Qué compromiso. Ese es el problema del agua. Y, bueno, el problema doble allí, el choque de conflicto ahí que tiene Jorman. Te imagino. 0, 4, 14, 5, 5, 5, 5, 9, 6, 9, 6. Buenos días. Trabajadores del sector salud del Hospital Central Antonio María Pineda esperando por un buen bono de aguinaldo. Y hasta la fecha nada de depósito. Esto nos lo escribe Leo Durán. No, ese buen bono de aguinaldo. ¿Cuánto podrá ser? ¿Cuánto le calcula usted? Ah, ¿qué va a ser ese? Ajá. 20 dólares. Y ese no es un buen bono de aguinaldo. No. Hace unas 30 yacas, ¿será? No sé. En el que ahorita, en la casa, hicimos 50. ¿Pero porque no tienen cuenta o 49 más 1? 49 más 1. Pero no sé cuánto fue el gasto. Y no trajo ni una para acá. Yo le dije a usted y usted me dijo que no. Ya va, yo le dije a usted y usted me dijo que no. Eso fue hace dos semanas. Bueno, ¿y usted qué dijo? No, no, vamos a esperar el Pantajamón. Yo, mi primera yaca quería que fuese especial. Bueno, está bien. Bueno. Imagínense. 0-4-14-5-5-5-9-6-9-6. Buenos días, Elisaúl. Ajá. Daniel, por favor, avísenle al 6CPC e Inteligencia de la Policía. Investiguen qué está pasando para que capturen a la banda que está entrando a robar las casas en la zona de la carrera 15 hasta la 19 y calle 50 hasta la 57. Anteanoche se metieron de nuevo en la 55 con 18. Nahuara. Y hace días nos habían informado de que también habían robado allí una cachapera que está por la casa, cerca del sector donde vivimos. ¿No será que el del problema es usted? ¿Por qué? Porque no hay agua por ahí, roban, no sé qué, hay huecos. No, pero es que yo me la paso aquí. Usted vive en... No, bueno, imagínense. En la franja de Gaza, pareciera que usted viviera en la franja de Gaza. Ahí no estaba ni en nada, no manden nada para allá. Es algo increíble. Para que hable como es. Si te hable, bueno, para que hable con ganas. Con ganas, sí, sí. Aquí en Macías Mujica sin el servicio de agua ya ni siquiera responden las denuncias en Hidrolara. Paciencia hemos tenido los habitantes de Macías Mujica seis meses ya sin el servicio del agua. Ya ni siquiera le responden las denuncias, ¿no? Como es. Imagínense. Y eso es lo que nosotros siempre hemos hablado acá. Que le respondan a la gente, que le respondan al pueblo, que le respondan a esos dirigentes de base que son los que tienen que llevarle a la comunidad, al pueblo, o las soluciones, o por lo menos tener la información precisa y concisa de lo que es. Buenos días, vamos a leer unos cuatro mensajes más para irnos al corte. Elisaúl, buen día, amigos de Somos. Vivo en Chirgua. Y necesito atención del gobernador o el alcalde. Chirgua siempre ha tenido problemas. Mira, buen día, Daniel. Es el chino Carlos López de la UBCH del Consejo Comunal San Juan. No quiere colocar los legs y los tienen desde antes de las elecciones. Tenemos más de tres años sin luz en la bajada de la 37. Ah, no, no es el chino. Que el chino no es el que no quiere colocar las luces. Es lo que dice el mensaje. Más de tres años sin luz en la bajada de la 37 y el alcalde pregunta ¿Por qué pierde el chavismo aquí en la comunidad? Y es el Consejo Comunal que no lo ayuda. Es que no me quedó claro quién es el que tiene los bombillos. El chino. El chino tiene los bombillos. Pero los vende. No, no. Lo tiene. Pasa que no. Lo puso en el sector bajo. No lo quiere poner en el otro sector. Pero él tiene los bombillos según se los dieron. Buenos días, Elisaúl Daniel. Me disculpan, pero yo conozco a ese carajo de Jesse Uribe por ustedes. Que ya tienen una semana con el tema. Varios han escrito precisamente eso. Que están conociendo a Jesse Uribe. Es por nosotros aquí en Noticias Barquisimedia. Vaya a las 5 de la tarde al estadio para que lo conozca. Buenos días, Daniel. Saludos, Elisaúl también. Saludos, amigos. Esos mercadeos 3x1 con las chicas. Hoy es las chicas gratis. Mañana 3x1 con el cantante de Huaco. El que era de Huaco. El Fernando ese. Ajá. El Fernando Borja. Correcto. Mañana. Demasiados artistas entre noviembre y diciembre han venido a Barquisimete. Bastante. Buenos días. Los vecinos del Río Lama no aguantamos a las mujeres que trabajan en el centro comercial. Ah, no, no. ¿Cómo es? Ah, pero es que son mujeres de la mala vida o de la buena vida. Ah, no, no sabía, no sabía. No sabía que se estaban ahorita colocando en el Río Lama. Bueno, 0414 555 9696. Buenos días, envíen mensajes en alusión al cronograma de trabajo de Gas Lara para los directivos. Por cierto, mañana vamos a tener acá al presidente de Gas Lara, Omar Rondón, quien será nuestro invitado. Mira, tenemos allí algo de Jesse Uribe para ya despedir el corte y darle la bienvenida a la invitada en la mañana de hoy. Vámonos con parte de este mensaje. Fíjate, Jesse Uribe dijo que no había estado nunca en un juego así de béisbol. Sí, nunca. Pero es que se había enterado ayer. Llegar a... O sea, se me enteraba ayer mismo que iba hoy al estadio. Llegar al estadio y ver con lo que se va a encontrar hoy va a ser una sorpresa para este cantante. Ok. Adelante. Adelante. A todos mis amigos, a todos los fanáticos de los cardenales de Lara, un saludo muy especial de parte de Jesse Uribe. Hoy me dijeron que voy a estar mañana allá lanzando la pelota, así que les quiero invitar a que me acompañen, ahí estaré. Hoy ya nunca haya estado en un partido así, voy a estar allá viendo. Repítela. No lo vayas a repetir, Adrián. No, 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 no vayas a repetir eso. Es porque ese video es de ayer, ojo. Claro, claro. Él dice nos vemos mañana, pero es hoy que va a estar en el estadio. Ya hemos hablado mucho de Jesse Uribe, ya no tienen que enviar las entradas para acá a nosotros. Ah, no, no. No tiene. No, no, no. O sea, a usted le envían las dos entradas y usted le dice a su novio que no. No, no va a estar en Barquisimeto. Ah, ok. 0414-555-9696 y en el Instagram, arroba noticiasbarquisimeto, allí usted puede participar por las entradas para el compromiso de hoy, donde estará Jesse Uribe en el juego entre Cardenales de Lara y Bravos de Margarita, arroba noticiasbarquisimeto. Una pausa y regresamos con la entrevista especial del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!